Y hablemos un poco de México, es sabido que te gusta México, se puede ver un poquito de México en los videos de tu nuevo álbum. ¿Qué tienes que decir de México? ¿Con quién más te gustaría colaborar mexicano? ¿Con quién sueñas, ya sea mexicano o internacionalmente, colaborar? O si quieres responder ambas, espero dándole un trago a mi birra. Pues mira, México para mí es una segunda casa porque llevo viniendo muchísimo tiempo. Tengo mucha gente en México, tengo amigos de verdad, o sea, esta gente que vas encontrando por el camino. Y luego tengo un contacto muy particular con el público, creo que me sienten muy cerca y yo les siento muy cerca. Fue el primer sitio donde yo di un concierto masivo. El concierto más grande que di con Agora Zain fue en Guadalajara antes que en Madrid. Entonces, de repente, en Ciudad de México he pasado un montón de tiempo, mucho, mucho tiempo. La pandemia, el inicio de la pandemia me pilló en Oaxaca. Tengo mucho contacto con México, ¿no? Siento que tengo una conexión especial. Y luego de artistas... Perdón, me emocionó eso, disculpa. De artistas, vengo desde hace tiempo colaborando de vez en cuando con Alemán. Y la verdad que después de este disco en el que me he alejado tanto del rap, es decir, que me apetece muchísimo volver a hacerme unas barras con Alemán. Platícame de Alemán un poco. Hay un artista internacional que también canta mucho por México, que se llama Natalia Lafourcade y que... Bastante, bastante grande. No me digas que vas a trabajar con Natalia Lafourcade. No, no, que lo digo mucho en las entrevistas para ver si ella me escucha porque... Para hacer oleaje. Sí, a ver si le llega. No, porque realmente la admiro mucho y creo que he llegado a un punto de mi investigación que toca también con lo que ella busca y con lo que ella quiere. Y creo que podríamos hacer una canción increíble, la verdad. La gente de Neurosis y Ánimo, este podcast se llama Tropa. Entonces, quisiera solicitarle a la tropa que te ayude para... Vamos a solicitarle a la tropa que nos ayude a llegar... Sabemos que Natalia Lafourcade no es muy apegada a las redes sociales, pero que nos ayude a que llegue este mensaje en específico de ese Tangana para Natalia Lafourcade. Por favor, Puchito, lo que le tengas que decir. Vamos a encargarnos de que la tropa lo haga llegar a ella. Pues nada, Natalia, que te admiro muchísimo y que habrás recibido unas cuantas invitaciones por mi parte para ir al estudio. Por tu manager, por la gente de la compañía, es probable que por algún vecino. Puede que te hayan llegado cartas. Bueno, gracias a la tropa por hacerle llegar este mensaje. Natalia, te admiro. Tenemos que entrar al estudio, tengo muchas cosas que escribir. Por favor. Yo. 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 Yo.